bueno aquí están preparando los muchachos ya que nos vamos así que dile aquí están los tigres bueno ya yo tengo media tigre y lleva desde el barco no está sudado por aquí está el gol ya así que nos fuimos con dios aquí está el motor de jimmy así le di, vamos a ir aquí voy con el señor jordan rompiendo freña ay miguel así que aquí vamos a romper los motores o que los motores no rompan a nosotros, una de las dos, seguimos rodando los motores están aquí, estamos aquí ya 5703 y miren que están ahí aquí está el motor de jimmy aquí está el motor de jimmy aquí está el motor de jimmy ¿Todo bien? Tranquilo ¿Por qué se lo saco? ¿Y esa mujer la va a montar a la moto ahora? ¿Hace el dinero? ¿Hace el dinero? ¡Hey! 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 ¡Habarado, rabarado! ¡Huagrawai! ¿Qué hiciste? ¿Te devolviste? Era mejor ¡Vamos! ¡Ahí sí! vamos, vamos tenis viva Jánico, tenis viva Jánico 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 tenis viva de Jánico Grecia ¿Tú quieres? No hay agua. 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 ¿Ya? ¿Tengo? Vamos a hacer un chileito ahora entregando el mercado. ¿Quieres algo señor? ¿La señora que está aquí? ¿Ellesta quiere algo? Eh... ¿Pero quiere? ¿Tú no quieres algo? No. 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 Los vistas. Uno. Dos piñas. Seguro que hay. Ya te hacen la gana. Y doscientos mil pesos. ¿Ya lo rifás? Vamos a hacer doscientos mil pesos. Vamos a hacer doscientos mil pesos. Doscientos mil pesos después. Papas Croes. Vamos a que salga uno de los costosos de aquí Para ponerle 100 mil pesos eso Para ayudar a un pobre piloto De los motores de Montego No quiero algo No, no, no